Blackview, una empresa china fundada en el 2013 con uno que otro celular revelación se planta la idea de crear un celular que aguante duros golpes y si quieres saber más acerca de este tema te invito a que te quedes en este video mi nombre es Prank y vamos a arrancar con esto esta empresa llamada Blackview lleva poco tiempo en el mercado pero poco a poco y discretamente se ha convertido en una marca de referencia en el sector de las telecomunicaciones hasta el punto de colocarse en una posición de liderazgo el protagonista de la proeza tiene nombre Blackview una apuesta segura y fiable para todos los clientes que buscan teléfonos todoterreno ultra resistentes con tecnología moderna y potentes características técnicas a precios muy económicos la empresa fue fundada en el año 2013 por el emprendedor Su Ming tiene sede en Hong Kong y sus productos son exportados a todo el mundo con un enorme éxito en ventas ahora una vez sabiendo esto en este video hablaremos de una promoción que mis amigos de Blackview tiene para los seguidores de Prime S con sorteo y todo incluido así que tienes que ver el video hasta el final para no perderte nada Blackview anunció un nuevo celular resistente siendo el Blackview BV4900 repasemos las características de este celular comenzando por su pantalla de 5,7 pulgadas en resolución HD Plus y que es un tamaño bastante compacto y agradable a la mano su procesador es el Helio A22 de Mediatek que bueno siendo sincero es un procesador de gama de entrada que tiene celulares como el Huawei Y6 Prime 2019 y bueno como siempre les digo que voy a ser sincero en todas las reviews que haga la potencia no es algo en lo que destaca este celular ya que estamos frente a un gama de entrada su tremendo fuerte son sus 5,580 mAh de batería ya que básicamente tendrás batería por muchísimo tiempo aparte de que esta serie de Blackview se caracteriza por ser teléfono resistente y que son reconocidos por una gran cantidad de personas por esto ya que este celular aprobó más de 10 pruebas de grado militar en resistencia ya que es resistente a la lluvia, a la arena, al polvo, a las altas y bajas temperaturas, a la humedad y demás cosas resistente al agua y sumergible hasta casi 2 metros durante 30 minutos a prueba de caídas de hasta casi 2 metros y bueno que este es un todoterreno para nuestro típico padre que deja caer los celulares todo el tiempo mis amigos de Blackview lanzaran este dispositivo entre el 24 y 25 de agosto y en la descripción dejo varios links para su compra aparte les quiero dar a conocer que el 28 de agosto tendrán una rebaja increíble en varios productos de esta tienda como el A80 de Blackview, celular que recomendé en los celulares de menos de 100 dólares el smartwatch por 2 y demás productos todos los links están en la descripción del video y me gustaría que pasaran a echarle un vistazo para que así ayuden al canal pero no conforme con eso, el precio de este dispositivo es de entre 120 dólares y 100 también con una gran oferta lo puedes conseguir en 85 dólares me gustaría que le echaran un vistazo al producto les voy a hablar sobre un sorteo de varios productos en la misma página de Blackview a lo que los invito a participar por si les interesa algún producto de esta marca el link estará en la descripción y el A80 Pro es un gama baja bastante interesante por lo menos a mi parecer así que puedes pasarte a que lo veas ya que tiene un descuentazo excelente para las personas que les gustan los celulares resistentes estas son buenas opciones aparte de todo lo que mencioné anteriormente el dispositivo Blackview BV4900 también cuenta con Android 10 de fábrica y chip NFC tiene un sensor para selfie de 5 megapíxeles y 3 cámaras en la parte trasera siendo su sensor principal de 8 megapíxeles este celular les asegura que el motivo por el cual lo cambien no sea por una caída accidental bueno familia comentenme si ustedes se comprarían un celular de estos resistente y con certificación militar y creemos un debate acá abajo en los comentarios y bueno ya sin más nada que decirles me callo un año mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video